Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de Drácula al origen de Aker Stoker y vamos con el vídeo Bueno, estaréis viendo un nuevo ángulo, estoy grabando varios vídeos en este ángulo a ver qué tal se me da Os traigo la review de este libro, está escrito por el sobrino o nieto de Bram Stoker Y lo que hace es contarnos un poco la vida de Bram Stoker, desde que nace hasta que se muere Y donde habría comenzado un poquito la leyenda para que escribiese su libro tan famoso Es un libro que me ha gustado bastante, además te pasas todo el rato sin saber si lo que cuenta es ficción o realidad Y bueno, me ha parecido muy interesante, desde luego que seguro que hay cosas que no pasan de ver La forma de escribir de Aker Stoker en este libro me ha recordado mucho más que nunca Mucho más que Drácula 20 años después, no me acuerdo ahora cómo se llama Creo que esta es uno de estos que está aquí también Pero me ha recordado en este libro muchísimo más a la de su tío o abuelo Quizás por esas descripciones que hace, que ocupa muchísimas líneas Pero sí que lo mezcla con muchísimo más diálogo, lo que hace que se haga mucho más ameno la lectura del libro Además también vemos cómo llegaría manuscrito de Drácula a sus manos o cómo se ha inventado Y me ha encantado Y bueno, hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí